Déjame decirte que hasta donde está mi conocimiento está detenido y esto dio pie a que nos pudiéramos reunir con los comuneros. Recorrimos el predio que es el más grande y nos acompañó uno de los líderes, él se llama Sergio. Nos acompañó y nos explicó la importancia de todos los servicios ambientales que nos provee la Sierra Fría. Vimos el espacio donde se haría este proyecto y definitivamente no son los cien árboles que comentan. También nos hizo de conocimiento de los proyectos que en un momento dado se empezaron a realizar dentro de la sierra con la iniciativa privada. Y ahora ya con pláticas, fíjense cómo una cosa llevó a otra. Ahora ya con pláticas con los comuneros nos hemos comprometido a revisar la legislación que existe en Aguascalientes para que este tema de los polígonos no se pueda mover ahora sí que a conveniencia de la pluma. Entonces no es un tema que hemos desechado, nosotros seguimos trabajando y yo creo que en breve vamos a tener bastantes avances. ¿El decreto quedó sin efecto entonces o está suspendido? Está suspendido, así es, porque no es un amparo, son 11, porque hay varios amparos. Entonces no ha podido caminar hasta que no se resuelva por un juez.